¿Qué pasa gente? Aquí está un nuevo vídeo para mi canal y hoy os traigo otro vídeo de Mario 64 y bueno pues vamos a empezar aquí, ya he hecho alguna estrellita ¿vale? para llegar a lo que quiero llegar en este vídeo vale, cuando consiga 30 estrellas ya me puedo pasar el malo sin tener de conseguir todas las otras ¿vale? pero me lo voy a pasar legal está muy largado ¿vale? vamos aquí venga, como un pro para que subiste toda la pirámide, si eres el mejor del mundo vale, este sí que me acordaba de que estoy dando algo y no... yo me acuerdo que este nivel no lo encontraba, en plan, pensaba ¿por qué hay un pasillo aquí? pero no encontraba la estrella, ¿vale? no he leído el título de la... vale, no he leído lo de la misión, ¿vale? pero... por lo que yo me acuerdo es lo de la pirámide no sé, no lo he visto si me parece que es la cuatro lado de la pirámide, pero voy a... voy a ver vale, se tiene que entrar por aquí vale vale, después tendríamos que hacer todo esto, pero yo no quiero hacer todo esto y vamos a hacerlo ahí, ahí vale vamos y yo antes haciéndolo súper con el triple hasta que ha estado una de cada tres veces bien vale Son las típicas cosas que perdes 30 años Porque son las cosas más aburridas Vale Perdón ¿Para qué meterte en el agujero? Si te atropella ya es suficiente Vale, no veo nada Vale, sí, ahora sigue Esto es un acuerdo Esto es una mierda Porque ahora tienen que ir por aquí Y se van a caer el rojo Esa me quedan Pero tranquilos Se me hacen bien Agarramos Por aquí Vale, esto era una roca Esto tiene que subir Vale Otra vez lo mismo Vale, parece que me reaparece Vale Grande juego, grande Tres, uno, tres Otra vez Intentar hacer lo que Aparte me acuerdo que la parte más pesada era la del principio Porque, o sea, lo que me estoy saltando con él O sea, todo lo que Haciendo este salto Lo que me Toda la parte que me salto es la más Aburrida Entre comillas Otra pared Perfecto Todo porque no me he cogido bien a la roca Es que el juego me encanta Todo lo que vamos a hacer es todo Otra vez Esto es un descubrimiento Un descubrimiento Bastante Bastante Buen Uy Me atropellan ¿Qué? 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 Va? Vale, algo se me dijo Eh, yo no me voy a pasar el 100% del juego Porque si no en cada mundo Tienes que hacer las 6 especciones Desde cada mundo y coger 100 monedas de todo el mundo Yo no me la voy a jugar ni me la voy a jugar Pues fallar es mejor la verdad Ah, pues el último salto, ¿no? Vale, ahí hay una jaula Es de la siguiente estrella De todas las posibilidades ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, grande Por favor, ¿podéis meterme en un modo? En plan para malos Como Dios Necesito un modo de juego más fácil Bueno, también es que la cámara También tocó un poco los Vale 8 minutos para una Está Bastante bien Está creado para hacer sufrir a los niños Vamos Os juro que tenía miedo De saltar a cazar la estrella No es coño Mente de la antigua pirámide Va, última estrella y vamos a hacer lo que hemos venido a hacer Para pararse alto en 4 Para pararse alto en 4 No ha pasado nada Lo voy a hacer con el caparazón Lo voy a hacer con el caparazón No sé si con el caparazón vale Voy a hacer con el caparazón vale Vale, necesitas Por si acaso Voy a coger la... El gorro Porque lo que se tiene que hacer con el caparazón vale Porque lo que se tiene que hacer es ir por... A ver, yo creo que los 4 pilares se refiere a los 4 pilares No sé, párate encima de los 4 pilares Y hay una moneda encima de cada pilar Pues yo, yo creo Yo creo que lo que tengo que hacer es ir a cada pilar No ser down No ser tonto A ver, a ver que me la haré Perfecto Es fácil, es fácil este juego, eh Fácil 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 Easy Me lo cargo, no sé ni yo cómo El Mario es una bomba, no? Creo que es eso Mario Vale, va Mario Va, a ver Es subir por encima de la moneda Golpe de cuidado Vale Que debo ir 2 3 A la moneda Llegas a la moneda Golpe de cuidado Tío, es que esto es real En plan, esto es real Porque es que no lo entiendo, tío Me estoy 8 minutos para coger una estrella, tío Para que después me pueda pasar Tío, es que te juro que ese enemigo lo tengo grabado en la mente, tío Y si me encuentro uno ya lo quiero asesinar en plan Vale Vale Estar aquí Ya veréis Me estará esperando Para dirigirme Al cementerio Ven, 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 ven Para aquí Que no Que me voy Crack Vamos Vamos Vale Vamos En teoría No sé que es el suelo Por si acaso Vamos Vale 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 Ahora mi pregunta será Que tengo de hacer O sea Bueno 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 Más que una explosión de... De una pirámide ha parecido una explosión... Vale, de la jaula era para eso Ha parecido una explosión de una galleta, ¿sabes? En plan... No sé yo Es que ya me acordaba que se tenía que hacer algo con la jaula ¿Qué, qué, qué? Ah, las manos esas Es verdad No gusta... Yo no leo, perdón Vale Te he dado ¿Vale? Te he dado Me acuerdo Que siempre me moría Porque me... Porque empujaban Una vez Tío, es que me están... ¿Por qué? ¿Por qué me queréis mal? Para yo En plan ¿Yo qué he hecho? Para que me... Para que unas manos Que se mueren Me quieran matar En plan En plan A ver La luna muerta Hecho Vale Me acuerdo Que me mataban siempre Por lo... Lo que casi me muero ¿Merta? Hecho ¿Qué sucede? No va, que sí Que te ha aplastado ¿Qué quieres que te diga? Y ahora que ya tenemos 30 estrellas Vale Ahora que ya tenemos 30 estrellas Hecho esto Vamos a ir La puerta de las estrellas No he hecho... Vale, sí Lo he Lo he Lo he dicho Y toda la vaina A ver Pero vamos a acabar el vídeo Más o menos 20 minutos Vamos a ir Guajú, eh Madre mía Tengo preparado otro juego Que vamos a jugar Tengo que ir Tengo que ir No sé si es el cuadro Aunque es muy largo Me voy a morar No se ve Vao Allí detrás está lo del gosio Pero primero tenemos de entrar en este mundo que a mí me encanta. No sé si lo sabes. Aquí hay un tiburón. Me encanta este mundo en plan. En plan, es el más tranquilo. Vale. No me acuerdo si hice el mundo de la cueva que hace mucho. Lo que no entiendo es, por ejemplo, esto es la vida, ¿no? Sales, te recuperas, ¿vale? Pero si te hacen daño y te metes en el agua y luego respiras también, ¿sabes? No va, tío. Un FPS mode No me voy a morir pero ya pasa. ¿Sale? Ya. Va. Yo, a mí me parecía que sí. Cogemos la estrellita y directitos al mundo del boso. Eso sí, no va a lo mejor. Vale, ahora el el cuadro del agua va un poco para atrás. Ahora, pues eso. Vale, a ver, si me muero dos veces lo presumes aquí. Perfecto. Easy, easy kill. Vale, después de hacer la manqueada de la vida cogemos la vida porque si no me quedo sin. Vale. Por aquí esto. Vale. Tengo muchos malos recuerdos de estas cosas. Vale. Cogemos esto. Vamos a la moneda roja. Esta. Una moneda roja. Vale. Luego. Voy a intentar ir a por la moneda roja. Vale. A ver, esta es una moneda roja. Vale. Ahí hay una moneda. Que no sé cómo se llega. Sí, ya me acuerdo. Perfecto. Otra aquí. Tres monedas. Aquí metemos el sensor. Y después nos tiramos moneda. Pero soy down y no la cojo. Es que está todo hecho. La polta. Entra. Yo me lo paso a la primera. ¿Sabes? La polta. Lo que pasa es que esto. O... Y me lo paso. Vale. Por favor vas a coger la moneda porque te llamas Mario y porque eres un fantástico. Vale. Más de 20 minutos en el momento. Vale. A ver. Cogemos aquí. Nos subimos. Pero ¿para qué siguen los ascensores cuando se puede hacer esto? Pues para nada. Tira el fuego. Ahí. Vale. Vale. ¿Suscríbete al canal? Vale, 6... Esperamos... No sé dónde está la moneda... Vale... Tenemos 6, allí una... Vale, ya me acuerdo... Esta zona es asco... Gracias, juego de mierda... ¡Ah! Mierda... ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Hostia! Con lo difícil que es el otro mundo... Ay, con lo fácil que es el otro mundo... No me los paso, y este... ¡Maldito! Es que son... Vale, aquí la última... Vale, ahora... Es remolarme... Y ahora es que me va a pasar... Vamos a hacer... Es que no sé jugar este juego... No sé jugar este juego... Soy muy malo... Ya veis... El karma... No sé jugar este juego... Vale, porfa... No sé jugar a este juego... Soy muy malo... Lo daéis... El karma... Dices que eres malo... Y eres duro... Ya está... Un perito... Un like... Te quiero guardar... ¡Hombre! ¿Cómo no voy a guardar yo? ¿Cómo no voy a guardar yo? Por este Flow... Acá va... El señor Bowser... Este es chumbo... Este... Este toca las cosas... Yo me acuerdo de eso... Vale... Sí... Ahora... Esto se debe ir hacia abajo... Pero no pasa nada... Porque son de los mejores... Y vas por detrás... Y la colita... Quiero esa colita... Quiero esa colita, papi... Vale... Me va a hacer... Es más difícil de lo que parece... A ver... Puedes parar ya... De meterte invisible... Y no invisible... Me cago en tu madre... En serio... Me cago en tu madre... No, tío... En serio... A ver... Soy malísimo... Les quiero comunicar... Que el tío... Que ha jugado más al Mario... No se sabe pasar el segundo... Pero... Solamente les quería comunicar esto... Vale... No me acuerdo con cuál era... Me parece que con él... Antono... Antono... Guapi... Vamos... A la primera, eh... A la primera... No me digáis que no, eh... Lo he cogido a la primera... Y no me ha dado ningún golpe... ¿Seis bots? ¿Seis bots? Vamos a dejar el vídeo por aquí... Y bueno... Que os haya gustado... Que os haya gustado... Que os haya gustado...